Acaemos el norte El lindo manto del día Y allá en la surca vía Lígida en ese horizonte Cuando al vuelo del horizonte Se esvenecido la loma Y la dulce en una sopa Cercada al canto del río Y hoy a veces el bollo Que viste su agua loma Por la vereda sombría Y al viento escrabechando En la paz del campo santo Hasta la siesta volvía Una sequedad me hacía En un amuán a crecer Las ansias del perecer Y esa soledad que espanta Un lazo por la garganta Cantando a los dulces En un amuán a crecer En un amuán a crecer Duele mucho, mucho y hondo Estamos, estamos pasando El mundo se está salvando Y nosotros, mucho y hondo Y nosotros, mucho y hondo Y nosotros, mucho y hondo Mientras más alza hondo Más fiel vibra en mi ser Pues es duro en cárcel Ver mi frente que no ha pecado Más triste es mirar al lado Más triste es un ángel Cuando entra que ve en su nombre Venido y sin compañía Pensado el paro sin vía En un ciclón del corre Y se vio son mis amores A los que el canto se inmola Como llamas de Amapola Hay patria por suerte viva Y por desgracia cautiva Andando de los escolas En un ciclón del correo Y 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 en un ciclón del correo Gracias.